Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Como hemos visto en el último vídeo de autosuficiencia el de como eliminar el vello corporal pues vemos que la alimentación puede alterar la composición o la cantidad de hormonas de un sexo u otro en cualquier cuerpo sea femenino o masculino mediante la alimentación podemos alterar los patrones que presente nuestro cuerpo incluso eso pasa genéticamente luego de padres a hijos pero incluso lo genético se puede alterar luego mediante la alimentación, lo que nuestro cuerpo asimile daros cuenta que también hemos visto como por ejemplo sustancias como el etileno puede alterar que una semilla que venga sin sexo definido o sea una semilla que en principio pueda ser macho u hembra como las del canadie hemos visto pues podemos hacer mediante el etileno una sustancia que digamos tenga muchas más posibilidades de ser hembra que de ser macho o sea los patrones que nos presenta la naturaleza siempre suelen ser los mismos también hemos visto como por ejemplo una planta por ejemplo os he puesto el cannabis como ejemplo pues de que una planta hembra que está ya bueno con su digamos con su fruta sus frutos está prácticamente a punto de cosechar y no tiene digamos semillas esa planta para sobrevivir si no tiene semillas va a echar va a ser un poquito como lo que os he dicho de la mujer que presenta patrones de hombre tiene muchas más hormonas masculinas que debería de tener pues esa planta de que ve que va a desaparecer sin descendencia presenta patrones masculinos echa algunas flores masculinas aunque sean una o dos o tres para que esa flor autopolinice a la planta y digamos que pueda echar semillas para bueno para que esa especie prevalezca sobreviva pero todo esto lo podemos ir también asociando digamos al mundo animal o incluso al hombre iremos viendo por ejemplo daros cuenta que todos habéis oído hablar del arcades bálvar ese digamos ese búnker donde se almacenan bueno entre otras cosas al menos las que nos quieren decir un montón de semillas del mundo para en caso de una gran catástrofe en la tierra pues que los sobrevivientes pudieran tener digamos un almacén de semillas para empezar de nuevo por decirlo de alguna manera pues curiosamente en esa misma zona de bálvar en el ártico hay digamos unas colonias de osos pues hace ya muchos años que distintos investigadores descubrieron que en esas colonias de osos estaban apareciendo muchos osos hermafroditas o sea una gran cantidad de osos digamos de esa zona se estaba volviendo hermafrodita estaba haciendo aparecer por ejemplo hembras estaban haciendo aparecer también el sexo de macho en ellas o sea como si al construir esa ese arcades bálvara y dijeran esto huele a algo muchachos o sea todo eso más o menos según muchas investigaciones es debido a la contaminación que hay en el ártico desde hace años a muchos niveles o sea desde distintos centros que hay que bueno la contaminación a muchos niveles sin bueno anclarnos mucho en ese tema es una de las digamos de las realidades que está volviendo a esos osos hermafroditas o sea es digamos un patrón que podemos digamos asociar un poco también al de las plantas hermafroditas como os he dicho el cambio de ambiente o sea el cambio de alimentación la alimentación que tengan está también nutrida con con esa misma contaminación ellos respiran esa contaminación se bañan en esa contaminación o sea el ambiente ha cambiado o sea ya el sol no le dará igual porque los filtros solares con esa contaminación también digamos hace que varíe la genética o sea como con las plantas o sea lo he dicho este año de que se volvió la prima hermafrodita las plantas con un estrés o sea que no tengan un clima habitual para ellas si por ejemplo una planta en floración tiene que tener puede tener 25 20 25 28 grados y está a 40 grados evidentemente sufre un estrés que la hace bueno mutar por decirlo de alguna manera muta y hay muchas mutaciones pues bueno que son andróginas ya digo tanto en las plantas como en estos osos es como si nos quisieran advertir algo porque daros cuenta que al igual que en el ártico hay contaminación si en el ártico hay contaminación imaginaros en las grandes ciudades en los grandes núcleos que es donde vive la mayor parte de la población mundial pues curiosamente aunque bueno ya desde hace siglos por decirlo de alguna manera digamos hay datos hay aportes de distintas personas por ejemplo como os hablé del conde Mordraic ese ese hombre era un conde pero presentaba o sea además de su cara presentaba otra cara justo detrás como bueno como os dije parecido al varón al aire de los dibujos animados pero no con una cara de hombre y otra de mujer sino tenía una cara detrás y otra delante pero cada una con su propia conciencia o sea incluso la cara de atrás le hablaba a la de adelante como si tuvieran dos conciencias distintas o sea pues al igual que ya digo apareció ese tipo de mutación hay muchos muchos reflejos de mutaciones digamos a lo largo de la historia podemos ver como os hablé ya digo en esos temas como los siameses y demás o sea son distintas mutaciones que sufren los cuerpos debido a causas tanto genéticas como estamos viendo causas que pueden mutar a seres vivos como los osos o las plantas a cambiar de sexo o sea hay distintas afecciones que pueden digamos cambiar el comportamiento sexual digamos de los animales y de las plantas pero de que un ser vivo digamos cambia digamos su sexo daros cuenta por ejemplo hoy en día la importancia que tiene a todos los niveles digamos las relaciones sexuales por decirlo de alguna manera entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres o sea según los sexos o sea pero los problemas que atraen las relaciones la calidad de vida que tiene alguien que tenga por ejemplo una buena relación con la calidad de vida que tenga alguien que no tenga una buena relación o sea se alteran muchas cosas pues imaginaros que digamos un ser vivo por ejemplo como un oso deja de depender tanto para relacionarse como para procrear no necesita ningún otro compañero pues realmente lo que cambia es su sistema de vida y de concepción de la vida a muchos niveles hay muchos animales que presentan genéticamente bueno digamos hermafroditismo o sea hay muchos animales que son hermafroditas si bien no todos digamos en realidad procrean se autofecundan la mayoría de ellos incluso hay como tiresias como os hablé de tiresias el inmortal que alternaban su sexo o sea vivía una vida como si dijéramos de hombre luego otra de mujer pues hay hermafroditas secuenciales hay animales que cambian de sexo según la época del año o incluso la época de su vida o sea incluso hay algunos que procrean como macho y luego procrean como hembra por decirlo de alguna manera o sea hay distintos cambios que hacen que que se presenten distintos factores de sexualidad pero daros cuenta de que hay digamos un cambio entre por ejemplo ya os digo como un hombre y una mujer que cambios además de eso representa su cambio de sexo o sea si hubiera un hombre o una mujer hermafrodita que cambios presentaría daros cuenta que como os digo en la antigüedad ya nombraban a esos hermafroditas con una cara delante y otra detrás como Mordrake como el conde Mordrake pero una de macho y otra de hembra aunque también había una que tenía macho y macho y hembra y hembra o sea había digamos hermafroditas de las tres clases o sea eso viene reflejado tanto en cuentos o historias como las de Platón en el banquete como en digamos en escritos religiosos que son de culturas importantísimas hoy en día al nivel de todo el mundo o sea daros cuenta que como os digo aparecen animales hermafroditas aparecen plantas hermafroditas pero y personas hermafroditas en realidad hay al margen de estos patrones que presentan por ejemplo algunas mujeres que presentan vello corporal porque tienen mucha más testosterona de la que debieran hay digamos un movimiento que cada vez al parecer es más numeroso y que quizá empieza a asemejar un poco a lo que es bueno esos osos o sea quizá la contaminación la temeridad de que pueda llegar a desaparecer la raza humana como sigamos con estas marchas está haciendo que hay cada vez más un tipo de digamos de sexualidad por decirlo de alguna manera personas que presentan una sexualidad se llaman intersexuales o sea estas personas presentan pues o sea hay una gran multitud de mutaciones o sea daros cuenta que en realidad nosotros tenemos digamos como normal un patrón por ejemplo yo podría decir yo soy normal y todo lo que no sea como yo ya digamos que está genéticamente alterado no es normal pues con nosotros con los humanos pasa eso tenemos un patrón asimilado como normal y luego todo lo demás lo consideramos mutaciones aberraciones disformidades y demás pero ya digo hay muchas formas de este intersexualismo o sea hay personas tanto hombres como que presentan vagina y pene como mujeres que presentan también pene y vagina o sea siempre una digamos más sobresaliente que otra otros que parecen que es una mezcla de las dos pero daros cuenta que como os he dicho de que hay una mutación de que hay una mutación a cualquier nivel como ese conde Mordraig quizá no solo cambie el organismo las funciones del organismo las funciones sexuales quizá también aparezcan bueno un tipo otro nuevo tipo de conciencia ya os digo las relaciones en principio ya te cambiarán la mentalidad a muchos niveles pero y si por ejemplo de que una persona se presentara ya digo hermafrodita de que apareciera un auténtico hermafrodita funcional o sea una persona que tuviera pene y vagina y pudiera autofecundarse o sea si esa mutación apareciese como sería de verdad sería como ese conde Mordraig tendría esas dos caras a uno u otro nivel y esas dos conciencias pero quizá unidas y si apareciera eso una hermafrodita total que en realidad lo que unieras fueran las dos conciencias como se dice ese lado del cerebro femenino y ese lado masculino esa parte derecha de la conciencia y esa parte de la bueno izquierda de la conciencia todas fundidas en un solo ser quizá le pasaría como Tiresias quizá podría caminar tanto por la luz como la oscuridad tanto por el cielo como por el infierno tanto por la vida como la muerte ya sabéis quizá el yin yang unido sea mucho más que cambios genéticos digamos a nivel orgánico quizá la conciencia empiece bueno como os comenté también en el vídeo de Lucy en esa parte inconsciente de la conciencia o en esa parte que no percibimos del cerebro pues eso muchachos que aquí iremos viendo apuntillos de estos y como se os cuento siempre que somos uno que soy otro tú y como se os cuento